ok básicamente acuérdense que siempre estos cuadernos les deje en la primera celda que instalen en este caso aquí hay que instalar lo que es el paquete de gráficos de tortuga hay que esperar a que termine este porque también tenemos que ejecutar el segundo les aparece que están activados los gráficos continuamos eso acuérdense siempre hay que activarlo verdad segunda cosa que tienen que hacer ustedes para poder trabajar es aquí en archivo guardan una copia en su drive sí para que ustedes puedan hacerle cambios y ahí en esos cambios ponen la respuesta a los ejercicios que se les están pidiendo y ese archivo es el que van a subir en la tarea los ejercicios en realidad están por ahí entre los ejemplos para que no se perdieran de qué les sirve este o qué código necesitan antes de ese ejercicio en el cuaderno 3 los ejercicios están todos revueltos todos revolucionados por ahí en el caso del ejemplo 1 si le doy clic espero a que aparezca el ejercicio 1 que es el más sencillo es el que le recomiendo que realicen primero entonces el ejercicio 1 me dice que me pide que dibuje la letra m aquí acuérdense estos son comentarios la línea 1 pues ahí le ponen su nombre por ejemplo su matrícula si tienen dudas este cualquier comentario que quieran y aquí el home siempre hay que usarlo para poder arrancar la tortuguita si entonces aquí me pide dibujar la letra m este lo podemos subir para que me hagan más esfuerzo pero pues yo les dejé casi siempre les dejo una ayuda o ejemplos verdad ok para dibujar la letra m aquí me están ayudando con 2 2 3 4 pues básicamente aquí empieza entonces que se está repasando en esta parte bueno que siempre usar home que es el parámetro del home que decimos la velocidad verdad ya les dejé que era al revés de como lo teníamos al principio que le teníamos que poner 10 para máxima velocidad ya lo hace por default si yo quiero una velocidad más lenta le pongo aquí 4 que es un poquito más lenta y 10 pues es más rápido como nada más va a dibujar una línea yo lo puedo borrar de aquí primero inicial hizo la tortuga con velocidad 4 y forward es que va a avanzar hacia donde esté apuntando la tortuga que al inicio después del home apunta hacia arriba avanza 100 entonces al ejecutarlo no sé si lo vieron ahí avanzó 100 que en 100 puntos o 100 píxeles si está claro después usamos la otra instrucción para girar pueden usar left o right yo uso left no porque soy zurdo sino porque es más fácil de escribir a veces se me olvida si es ht o th entonces aquí igual pueden borrar y me puse velocidad 5 y dice forward gira a la izquierda y forward ok giro 90 grados que le pueden decir aquí que gire diferente por ejemplo no sé 120 grados sí si yo quiero este que gire en sentido espejo por decirlo así lo puedo poner negativo y ya no necesitan el right si vean que va a girar pero al otro lado vamos bien si vamos a hacer lo mismo que hice al principio de avanza 100 gira 90 avanza 100 se acuerdan que era una como una l pero hacia arriba este pero si la giro antes de empezar a hacer algo entonces aquí le voy a poner comentario a este para dejarlo como estaba antes esa es la invertida si giro antes de las tres instrucciones que hacen el trabajo vean que se va a mover verdad el dibujo así es como yo puedo controlar porque la tarea aquí y se van a entretener un ratito es escribir su nombre si tiene un nombre muy largo pues escriban ahí su nombre corto su abreviación o sobrenombre nada más que no sea una letra no hagan trampa entonces no va a ser que todo se llame enana se cambian el nombre verdad cuál será más difícil de dibujar la jota por ejemplo a por la curva sí sí te entiendo la curva bueno vamos a usar estilo romano vamos a usar picos así como está este grande cuenta que sería el piquito de abajo de la jota como le harían para invertir este si lo necesito que esté justo al revés en vez de hacia arriba hacia abajo quien me dice vamos a sumarle 90 podemos jugar aquí y acuerden si estamos practicando expresiones si otros 45 parece que casi verdad otros 45 ahí está se fijan esa es la partecita de abajo de la jota ya nada más sería como un un ángulo de 90 un ángulo de 90 vamos a ver venta y un forward que es para que buscan la parte de arriba de la jota vamos a ponerle de 150 que sea mucho más grande me pasé verdad como que son 45 grados entonces bueno 90 menos 45 me da 45 pero qué le hace así déjenle las operaciones no importa ok si me explico no vamos a poder usar curvas o no nos conviene usar curvas ok así así como como está ahí ahí entendemos que la jota si nosotros sí nos entendemos muy bien pero pero se fijan que les sirve este reutilizar algo que ya tengan por ejemplo la m y la w se parecen nada más las van girando con este giran al inicio este es el giro inicial verdad y este es el que hace el trabajo todas las demás instrucciones si se fijan es puras secuencias aquí es para que practiquen si alguien quiere usar ciclos lo pase va a ser el la o por ejemplo ok o aquí pueden terminar de cerrar esta figura hasta que se forma la o como vamos hasta aquí se incorporó más más compañeros no sé si si hay dudas vamos bien si todo bien por favor ok si si tiene alguna pregunta me interrumpen ok aquí pues ya no tiene chiste verdad ya lo hicimos este de girar con número negativo este también pues ya aquí es usando right si ustedes lo quieren usar que equivale a left menos 45 bueno es cuestión de estilos ustedes eligen colores también pueden cambiar los colores aunque la tarea no les pide eso pero acuérdense que pueden poner antes de moverse un color y en este caso dibujo con dos colores pero lo vamos a usar más delante más allá de la tarea 1 del ejercicio 1 que es lo que les pide aquí precisamente dibuja la m ya hasta ahorita ya está y hasta les dan ganas de empezar a dibujar verdad y así hicieron la m pues nomás la giran y ya es la w nomás no leo el maestro que yo les dije y aquí está esta es la la más interesante si que escriban su nombre aquí es donde ustedes van escribiendo no que left si etc si si y ya que lo tengan todo por eso les deje estos espacios si no existiera ese espacio que podemos hacer simplemente este texto le agrego aquí más código acuérdense esta es una celda de código esta es una celda de texto por si la llegan a borrar o les falta si ya que tengo todas mis respuestas ya que tengo todas mis respuestas pues es conveniente asegurarse de aquí de guardar si guardarlas y ya la suben a la plataforma si está padre está divertido este si ok en realidad estamos repasando todo todo lo que es el cuaderno 1 y 2 porque hay unos operadores si por ejemplo para dibujar el cuadrado la o o cosas este que se repiten se fijan se repite se va repitiendo cuatro veces se repitió para dibujar un rectángulo que avanza y gira avanza y gira si por eso ahora vamos a ver lo que serían los ciclos sin ¿sí? sí Gracias.